El Señor le bendiga a mis hermanos Vamos a cantar este corrido que dice más o menos así Aunque me critiquen Voy cantando corridos y nadie me detiene Son para mi Cristo mi Señor el Rey de Reyes Y aunque me critiquen a los pies de Cristo vienen Bastantes perdidos que allá afuera nada tienen Corridos de mafias, armas, drogas y mujeres Mantenían mi vida, ahora Cristo me sostiene Borro mis pecados y me dio de muchos bienes Gracias Jesucristo como yo no he de quererte ¡Y Cristo viva! Cantando corridos de Jesús el lazareno Pasaré mi vida, mi alma se que va pa'l cielo Y aunque me critiquen Jesucristo es a quien temo Solo él puede librar mi alma de y sepa de infierno Critican mis cantos, dicen que no son de Dios Yo se los comprobo que el Señor es el dador Comenzaditos y mafiosos busco yo Los de allá en Liles y allá tienen predicador Bendiciones